Música Opa chicos como estan, los saluda nuevamente Maomix Y pues bueno mis muchachos, la cosa en la liga intercontinental de clanes se pone buena Porque ya de los 4 grupos que tenemos en pantalla Solamente los 4 primeros de cada grupo van a pasar al siguiente nivel Entonces chicos pendientes a todas las redes sociales de la LIC Para que no se pierdan absolutamente nada, ninguno de los enfrentamientos Que la verdad el contenido que hay, la calidad de guerra es muy buena Los clanes que estan participando en todo este tipo de ligas y torneos Son clanes extremadamente buenos Ahora chicos sin mas dilacion pues vamos con el resumen Entre el enfrentamiento del clan Koch El Salvador y Kuorirunas Bueno chicos y sin mas dilacion vamos ya con el resumen Donde el clan Koch El Salvador ganó por 49 estrellas en contra de 43 del clan Kuorirunas Y pues bueno que paso aqui, tenemos los TH11 Los cuales el clan salvadoreño fue capaz de terminar Cada uno de los TH11 con 2 estrellas al favor del clan salvadoreño En cambio el clan Kuorirunas solamente fue capaz de hacer 5 de los 6 TH11 2 estrellas El ultimo si solamente le saco una Y ahí comenzamos a ver las diferencias entre el uno y el otro Bueno chicos y pasando a los TH10 que eran 4 por cada uno de los clanes El clan de Koch El Salvador fue capaz de sacarle absolutamente a todos 2 estrellas Pero hubo uno de los 4 que pudo cerrar con 3 estrellas al final En cambio el clan de Kuorirunas solamente saco 2 estrellas Por cada uno de los TH10 que tenian por atacar Bueno y en los TH9 siendo 10 los que quedaban Pues teniamos 10 clanes de TH9 para cada uno de ellos El clan salvadoreño fue capaz de cerrar 8 de los 10 TH9 que tenian por atacar En cambio Kuorirunas solamente cerro 4 de los 10 Ahí ya comenzamos a ver de que la diferencia obviamente pues estaba bastante grande Que fueron 6 estrellas de diferencia Vale chicos y vamos con los plenos por parte del clan Kuorirunas Quien comenzamos con el ataque del número 19 que es Borders por parte del clan peruano Quien empezó con un ataque de golems, brujas y magos Empezando por la parte inferior de la aldea Y pues bueno ataque de ayuntamiento 9 bueno La verdad pensé cuando lo comencé a ver que iba a soltar las brujas por los laterales Pero en cambio soltó las brujas como normalmente soltamos los bolicheros A lo largo desplegaditos por toda la parte de lo que es la aldea Toda la línea inferior Y pues el problema de esta aldea acá fue todo el sector central ¿Cuál es el problema de esta aldea? Que está fragmentada en 3 partes Entonces por ello lanzando las tropas en la parte de la mitad Lo que sucede es que los bolicheros del castillo Las brujas que estamos llevando al tener pues un rango un poquito más alto Incluyendo los magos también Pues van a ser capaces de reventar absolutamente todas las defensas Y miren que el rey bárbaro se fue por un lado Y algunas de las brujas se fue por dos lados Entonces los esqueletos van a ayudar a distraer absolutamente todas las defensas La verdad una muy buena incursión es una muy buena decisión En este tipo de ataques sobre todo contra ayuntamientos 9 Que tengan esta estructura que sea muy rectangular Pero esté sobre todo dividida en 3 partes Obviamente el truco en este ataque o mejor dicho La parte fuerte aparte de las brujas aparte de bolicheros Y lo que tengamos son los hechizos de salto Un hechizo de salto para poder ingresar primero en esa parte central de la aldea Y un segundo hechizo de salto el cual nos va a ayudar a salir Y a terminar ya de romper absolutamente todas las defensas A estas alturas del partido ya quedando 15 segundos no más Pues lo que falta por limpiar es muy poco Y miren que tenemos la reina arquera todavía Con un casi 50% de puntos de vida Hay un golem completamente vivo Y pues quedan varias brujas, bolicheros y maguitos Un muy buen ataque por parte de voters del clan peruano Bueno chicos y en el segundo mejor dicho Seguimos con las repeticiones Tenemos a Ana Carolina del clan Kuorirunas Quien comenzó con una arquerita por la esquina inferior Apoyada con algunos magos Que es lo que van a hacer estos magos Pues a limpiar para que las tropas no se vayan a comenzar a desviar Y ya aquí tenemos un Shattered Laloon Dos golems Se llevó dos a huesos también Y el resto de globos Acá ya salió el castillo del clan Un Baby Dragon con dos Valkirias Y un Maguito Pero aquí pues ya los reyes van a comenzar a hacerle frente A ese castillo del clan Que está recibiendo bastante daño por parte de ese veneno Acá ya comenzamos con el primer hechizo de salto Entonces el truco para hacer este ataque Este Shattered Laloon Es tomar el Killing Squad Que vienen siendo los reyes, los golems Las Valkirias o los bolicheros Lo que vamos a llevar en el castillo Para que sean capaces de tumbar dos de las antiaéreas Después de tumbar esas dos de las antiaéreas Pues lo que resta es simplemente Comenzar a soltar todo lo que son las tropas aéreas Los Lava Hounds y los Globos La verdad decirlo, narrarlo Es supremamente fácil Llevarlo a la práctica Obviamente ya conlleva otro tipo de trabajo Entonces chicos La verdad un muy buen ataque Es una muy buena opción En lo que son Ayuntamientos 9 Acá ya comenzamos a ver Como los Sabuesos de Lava Comienzan a entrar arrastrando absolutamente Con todas las minas Y pues los Globitos se van a encargar De tumbar las defensas que tenemos activas En el momento Aunque acá ya perdimos el primer Sabueso de Lava Y ya el segundo Está comenzando a perder muchos puntos de vida Y está próximo a estallar Pero igual ya terminamos de tumbar La segunda defensa antiaérea Ya lo que son los Sabuesillos de Lava Van a continuar haciendo su trabajo Limpiando el resto de la aldea La verdad chicos Muy buen ataque de Ayuntamiento Nivel 9 Que para que ustedes lo vean muchachos A pesar de que son clanes De que están experimentados en guerra Miren que siempre hubo una diferencia Entre uno y otro El clan salvadoreño No fue capaz de cerrar Dos de los Ayuntamientos 9 enemigos Y el clan Kuoriruna Solamente cerró cuatro De los diez Ayuntamientos 9 Entonces no vengan con el cuento De que cerrar Ayuntamientos 9 Es supremamente fácil Porque también tiene Su nivel de dificultad Bueno parceros Y continuamos con las repeticiones Vamos con Jess G Y por parte de Kuorirunas Quien va a atacar con Bueno Se va a llevar Sabuesos Se va a llevar Globos Se va a hacer un Lalun Pero la diferencia fue Que arrancó con un Queen Walk Por la parte inferior El punto débil De este Ayuntamiento 9 ¿Cuál fue? Pues que teníamos Dos de las antiaéreas Muy juntas Que fue por el lado Donde soltó el Queen Walk Y después de que usted A un Ayuntamiento 9 Mijo Le quite dos de las antiaéreas Pues obviamente Ya lo dejó Prácticamente manco Porque lo dejó sin una pierna Parcero Y pues ya después Las otras dos antiaéreas Miren que estaban Demasiado juntas Ahora hay algo muy curioso En este ataque Por parte de Jess Que lo vamos a ver Cuando ya comencemos Con la parte principal Del ataque Cuando soltemos el Fly Y va a ser Bueno ya les voy a contar Ya aquí por ejemplo Tumbamos lo que fueron Las dos antiaéreas Y nos quitamos de encima El Castillo del Clan Haciendo así pues Aprovechando Y ya no va a ser mucho Lo que nos va a impedir Pues este ataque Aunque las tropas Que estaban en el Castillo del Clan Eran terrestres Pero igual Pues van a poder hacerle Muchísimo daño A lo que es el Rey Bárbaro Y a la Reina Arquera Acá ya estamos terminando De hacer lo que más podemos Y nos vamos a enfrentar Reina contra Reina Una Reina al nivel 28 Rabiada Contra una Reina Al nivel 30 Que la verdad Ya estuvo Corto Corto Que casi pierde A su Reina El señor Jess G Ya que está llegando Casi al final De la caminata Un minuto restante Que yo a lo bien Considero Que fue muy largo No sé Estos muchachos Deben tener nervios de acero Para poder hacer Esas caminatas Tan largas Yo la verdad No hago caminatas Tan extensas Acá ya salió El Rey Bárbaro Y miren lo que pasa Por la parte superior Suelta el sabueso de lava Por el lado contrario O mejor dicho Los dos sabuesos de lava Los suelta por el lado contrario Donde estaban las antiaéreas Yo normalmente Los hubiera soltado Cerca de las antiaéreas Para tumbarlos Lo antes posible Pero que fue lo que pasó Que si quedaba un remanente Muy grande Entre las defensas De minas de rastreo aéreo Pues los sabuesos Lo que van a hacer Es jalar absolutamente Todo eso Y acá ya las antiaéreas Que estaban supremamente Pegadas a la orilla Pues van a recibir Mucho daño Por parte de los últimos globos Que soltó Y si no alcanzaban los globos Pues iba a alcanzar La Reina arquera Pero la verdad chicos Muy buen Ataque por parte de JessG La verdad Me gustó mucho El planteamiento Y pues son tipsitos Que son buenos Para que ustedes Los tengan en cuenta A la hora de atacar En guerra Con esos ayuntamientos Aquí ya chicos 100% 3 estrellas Easy peasy Muchacho Que estuvo super bien Y torres de mago Y torres de mago En la mitad De lo que es La aldea Pero pues Esas valquirias Contra toda esa cantidad De tropas Que van ahí Más ese hechizo De curación Crean lo que no Van a hacerle Mayor cosa A las tropas Que están atacando Ya los bolicheros Se van a encargar De tumbar Casi lo que son Todas las torres De mago Entonces miren Que nos quitamos 4 edificios De daño De salpicadura Y ya pues Nos tumbamos Una de las antiaéreas Y nos quedan todavía Unas vivas Tristemente No alcanzó A tumbar La reina arquera La reina arquera Enemiga Por parte de Edwin del clan Coq el Salvador Tiene un nivel 30 Pero no es que haya Hecho muchísima falta Que digamos Porque ahora vamos a ver El por qué No es que haya hecho Demasiada falta La reina arquera Y el rey bárbaro Ya tumbaron La otra antiaérea Que estaba en la parte Inferior Y pues acá Ingresan lo que son Los agüesos de lava Más los globos Con un hechizo De furia Que van a hacer Un excelente trabajo Y la explosión Por parte de los globos Fue la que terminó De matar a la reina arquera Y ese remanente De esa torre de magos Pues obviamente No le va a hacer Mayor daño A lo que son Toda esa cantidad De globos Que vienen encima El rey bárbaro Con un 10% de vida La reina todavía Están dando lidia Los agüesillos Ayudando a limpiar Y los globos Están terminando De arrasar Con todos los edificios Que quedan La verdad Muy buen ataque También Muy bien planeado Y ya saben chicos Shattered La lune Un excelente O una excelente opción Para lo que es Ayuntamientos Nivel 9 Y pues bueno Mis muchachos Con eso Cerramos los plenos Por parte Por parte Mi hermano Por parte Mi hermano De parte Del clan Q Orirunas Ahora vamos Con los ataques Del clan Koch El salvador Bueno chicos Me disculpan El clan De Koch El salvador Si de pronto He omitido Algunos De los ataques Pero lo que pasa Fue que hubo Muchos dips Entonces La verdad Pues los dips En una repetición Como que no aguantas Si eres el nivel 11 Como pasó En la repetición anterior Y estás atacando Al número 20 Vamos a tratar De siempre Pasar en los resúmenes Ataques a espejo O un ataque De un ayuntamiento Que esté abajo Del otro Nunca al revés Y pues bueno Acá comenzamos Con un Queen Walk Por parte De J Benny 503 Quien va a comenzar Con el Queen Walk Por la parte Inferior Y va a atacar Con un Lalun Es Bueno La va Lalunion De pronto Pero lleva Un poquito más De globos Así que Lo vamos a dejar Más Lalun Que Lalunion Y pues ya lo que son Los minions Son los que se van A encargar O mejor dicho Ayudarle a limpiar Aquí ya La reina De J Benny Fue la que Tumbó casi todo Lo que teníamos ahí Tumbó a la reina enemiga Y pues como siempre Está pegadota Con lo que son Los muros Ya soltó Algunos rompemuros Los cuales murieron Por la X Ballesta Pero los otros Los va a tirar Un poco más Hacia el centro Y eso le van a ayudar A que ingrese la reina A ver si logramos Tumbar Esa defensa Antiaérea La cual está ahí Al lado Del ayuntamiento Después de que Logremos tumbar Defensas antiaéreas Con la caminata De la reina Se puede decir De que el ataque Ya está un poco Más holgado Eso la verdad Es lo más Complicado Aquí ya chicos La reina arquera Está haciendo Un excelente trabajo Ya sacamos Castillo del clan Por lo visto El clan de Kuoriruna Son amantes A las valquirias Porque casi Todos los castillos Llevaban valquirias Esta es la primer bruja Que veo de las repeticiones Que sale del castillo Del clan Pero igual Contra una reina Al nivel 26 Apoyada Con unas sanadoras Detrás Pues no es que Vaya a ser Mucho Que digamos La diferencia Aquí ya la reina murió Y pues ya comenzó A soltar Los globos Con el sabueso De lava Aquí ya ingresa Directamente Todo el fly Por parte de J.Beni503 O Beninson Yo creo que Ese es más Como tirando A Beninson Y pues bueno chicos Aquí ya simplemente Esperar A que todas Las tropas aéreas Terminen de tumbar La verdad Hubiera querido Que la caminata Hubiese sido Un poquito más larga Para haber alcanzado A tumbar Una de las antiaéreas Para poder haber tumbado Dos Pero la verdad No le hizo falta Porque acá tenemos Un sabueso de lava Todavía vivito Y coleando Y ya quedaba solamente Una defensa antiaérea La cual acabó De caer Y pues bueno chicos Esto es Simple y llanamente Otro pleno De ayuntamiento Nueve Más para el clan Koch El Salvador Que pues bueno La verdad Cuando comenzamos A ver Los finales De las guerras No es tanto De Entrar a criticar Y decir Ah no Si un dip No aguanta No sirve No Lo que pasa Con los dips Es que ya hemos Hecho un trabajo Muy bueno En la parte de arriba Y sabemos que no tenemos Absolutamente Nada más que hacer arriba Entonces vamos a entrar A cerrar Todos los ayuntamientos Que están En la parte inferior Pero bueno Yo sé que muchos De los que ven Este tipo de repeticiones Lo que les encanta Es ver Ataques a espejo Y tres estrellas A la par Y pues bueno Vamos con el ataque Del jugador Número 13 Que es Yaneli Por parte de Koch El Salvador Contra Lunatic Que es el número 18 Acá hicimos otro dip Pero lo bueno De este ataque O al menos Lo que me gustó Fue primero La distribución De la aldea Por parte de Lunatic Y que tenía Las cuatro antiaéreas En una misma fila En la parte superior Las antiaéreas Apoyadas O mejor dicho Protegidas Por los cuatro Por las cuatro torres De mago Entonces ¿Qué sucedió acá? Comenzó con los dos golems Y con los magos Más los reyes Rey y reina Al nivel 30 La verdad Muy bien planeado Este ataque Porque hace rato No veía ataques Con dragones En ayuntamientos Nivel 9 Uno dirá Que ataque con dragones Máximo Hasta el nivel 8 Va a poder atacar Pero acá Con ese hechizo de salto Pues fue capaz De colocar a las tropas En una muy buena posición Para tumbar Absolutamente Todo lo que eran Torres de mago Y las cuatro Defensas antiaéreas Y cargarse Y cargarse el castillo Del clan Que a pesar De que estaba Muy bien centrado Pero contra Todas las tropas Que venían atrás Y los bolicheros Del castillo Pues no le hicieron Mucho Mejor dicho No le hicieron Mucho frente Que digamos Y acá ya comenzamos Con el fly Atacando por la parte Inferior Con todos los dragones Ya esos dragones En ese nivel Que están al nivel 4 De ayuntamiento 9 Crean lo que van a ser Un daño Descomunal Contra una aldea Y pues acá chicos Miren que Bueno no sé Eso es lo que a ratos He visto que estaba fallando Un poco El clan El clan peruano Y es que Las antiaéreas Las estaban regalando Mucho Entonces hay que comenzar A ver Bueno Considero yo Ya a partir de esta guerra Yo creo que El clan Lunatic Ve El clan Lunatic Los integrantes Del clan Curirunas Van a contemplar La posibilidad De cambiar Sus diseños de aldea Eso es algo Que deben tener Muy en cuenta Una cosa chicos Es que ustedes tengan Una aldea Que siempre defiende Y que en una guerra Le reventaron Y le sacaron Tres estrellas Pero saben que En promedio Defiende muy bien Pero ya si lleva Más de dos guerras Y le han sacado Siempre las tres estrellas Y tal vez con el mismo ejército Quiere decir que esa aldea Es débil Contra ese ejército Y hay que contemplar La posibilidad De cambiarla Y pues bueno chicos Vamos con el ataque Ahorita Del Nicolás Agustín De Kogel Salvador Quien atacó A su espejo Comenzó por la parte inferior Con un Queen Walk Los famosos Queen Walks Que a ratos Nos dan dolorcitos De cabeza Pero acá tenemos Esa reina arquera Por parte de Nicolás Quien se va a encargar De la reina arquera Enemiga Son dos reinas Al nivel 30 Acá tenemos un poco Más de equilibrio En cuanto a aldeas Ya que ambos Están en igualdad De condición Con sus reyes Tanto rey bárbaro Como reina arquera Ya la reina arquera Está esperando A que salga La reina arquera Enemiga Y el rey bárbaro Ya está por la parte De arriba Tanqueando a ese mago Los cuales se van a comenzar O mejor dicho Los cuales van a comenzar A limpiar Acá ya tumbamos Torre de bombardera Perdón Y ya se están enfrentando Las dos reinas Acá que fue lo que pasó O mejor dicho Lo que me gustó De este ataque Que planteó Nicolás Agustín Abriéndole el espacio A la reina arquera Y haciendo un buen fono Lo que pasó Fue que la reina arquera No se desvió Sino que va hacia Donde está el altar De la reina arquera enemiga Y va a soltar Ese hechizo de salto Justamente en la intersección De los cuatro segmentos De esa aldea O de esa distribución De aldea Para ubicar a la reina arquera En todo el cuadro central Que es donde está La ballesta Entonces después de que La reina arquera Este donde está La ballesta Lo que pasa Y como pueden ver ahí Es que esa reina Está Mejor dicho Tiene a pedir de boca Tiene las cuatro Antiaéreas Ese fue Lo mejor De este ataque La verdad Y acá Como yo les digo Son caminatas Extremadamente largas No se como son capaces De aguantar tanto A mi A mi una caminata Tan larga Ya me desespera A mi me pican los dedos Para comenzar a soltar El resto de las tropas Acá ya la reina arquera Tuvo que utilizar la habilidad Porque venía la valquiria Y no estaba siendo suficiente Y eso que el veneno Lo veo que lo tiré Un poquito tarde O es que me parece Ya acabamos Por la segunda defensa Antiaérea Y ya empezamos Por la parte superior Con el flyza Huesos de lava Y globito Los cuales se van a encargar De tumbar absolutamente Todo lo que resta Aquí ya reina arquera Está terminando de tumbar Lo que es castillo del clan Y va a quedar vivo Esa defensa antiaérea Pero no es que le vaya a hacer Mucha mella Ya que la reina arquera Todavía está Con toda la vida Tenemos varias sanadoras Detrás de ella Y hay un globo Que viene desde atrás El cual va a ayudar A limpiar Junto con los esbirrillos Que están terminando De limpiar Todos los edificios Que tenemos Por la parte superior Y pues bueno chicos Como la ven Excelentes ataques Por parte de Koch El Salvador Que a pesar Vuelvo y reitero Lo mismo Que hicieron varios dips Se nota que tuvieron Una muy buena organización Ya que las aldeas Que lograron cerrar Fueron más Que el clan enemigo Y pues son Uno de los que pasaron A la siguiente ronda De la LIC Bueno chicos Y seguimos con repeticiones De Koch El Salvador Y tenemos a la posición Número 16 Quien está atacando Al número 13 Del clan enemigo Comenzamos con Algo similar A lo que vimos Anteriormente Empezamos con un Queen Walk Por la parte derecha O mejor dicho La esquina inferior derecha De la aldea Y esa reina arquera Es la que se va a encargar De cargarse A la reina enemiga Porque ya ahí activó La habilidad No No alcanzó A activar la habilidad Solamente con la rabia Fue más que suficiente Y acá se va a cargar Con ese castillo del clan Que por fin Vemos una tropa distinta En castillos del clan Vemos un sabueso Más algunos De los esqueleticos Que acabaron de salir La trampa de esqueletos En modo aéreo Pero que no le van a hacer Mucho daño Porque la reina arquera Se está encargando De hacer absolutamente todo Acá pues bueno Ya seguimos con la reina arquera La cual va a tumbar El ayuntamiento Y segundo hechizo de rabia Sobre esa caminata De la reina Para entrar a tumbar La primer defensa Antiaérea Y pues ya acá chicos Va siendo hora De comenzar con el fly Los globitos van entrando Junto con los sabuesos De lava Quien ya van a tumbar El primer La primer defensa Antiaérea Y tumban la segunda Muy buena incursión Igual Caminatas de reina Excelente opción Para este tipo de aldeas De ayuntamiento Nivel 9 Siempre y cuando chicos La caminata de la reina Logre tumbar Como mínimo Uno de los antiaéreos Bueno parceros Y tenemos ahora A Eduardo La posición número 15 Quien está atacando A la posición número 12 Del clan peruano Que es Michael Y pues bueno Aquí vamos a ver Otra caminata de reina Por la parte inferior Un ataque similar Al anterior Y es simplemente Soltar los dos reyes La reina obviamente Apoyada por las sanadoras Para lograr sacar Castillo del clan Deshacernos de Castillo del clan Y la mayor cantidad De defensas posibles Después de hacer eso Pues tratar de tumbar Antiaéreas Y miren que aquí Tenemos la excepción De la regla A pesar de que la caminata De reina No fue capaz De tumbar Antiaéreas Con los abuesos Y los globos Fue más que suficiente Para tumbar El resto de antiaéreas Bueno parceros Y vamos ya Con el ataque De tres estrellas Que le lograron Hacer el clan De Koke El Salvador Al ayuntamiento 10 Del clan Y pues se trata De Toti Quien fue capaz De plenear A su espejo Posición número 9 Contra posición número 9 Comenzó por la parte Inferior Toti Y se va a llevar Otra vez Una caminata De reinas Con un Lalum Pero aquí ya Cambió un poquito Ya que va a comenzar Con un Golalum Se va a llevar Un golem Y el rey Bárbaro Con unos Bueno la verdad Fue un ejército Bastante variado A mi en lo particular Me gustó mucho La combinación Se llevó golem Se llevó bolicheros Se llevó el sabueso De lava Más los globos Chicos Que fue una combinación Bestial Y ahora van a ver Por qué Comenzamos con una Caminata de reina Muy tranquilo Relajadito No hay mucho problema Y acá ya comenzamos Con el golem Y los bolicheros Los cuales van a comenzar A ingresar a la aldea Aquí ya tenemos Esa reina Al nivel 40 La cual está dándole Fuertemente al golem Pero que no va a ser Mucho Bueno mejor dicho No le va a hacer Demasiado daño Ya que vienen los bolicheros Y que los va a rabiar Ni se diga Y acá ya empezamos Sale castillo del clan Chicos Pero los bolicheros Ya comenzaron Tumbaron la primera Defensa antiaérea Y van a ser capaces De tumbar La segunda Aquí ya Echamos un hechizo curativo Creo que fue lo que Acabo de tirar No sé si fue hechizo curativo No alcance a pillar muy bien O la habilidad del rey Pero el hecho fue Que el rey bárbaro De Toti ya murió Pero con dos defensas Antiaéreas Que logre tumbar Es más que suficiente Para que comencemos Ya con el fly Soltamos algunos De los globitos Con el sabueso de lava Para que haga Su respectivo trabajo Y aquí muchachos Ya es simplemente Cuestión de esperar A que Pues lleguen hasta Lo que es Defensa antiaérea Y comenzar a tumbar Que pasó acá Que todavía teníamos Una torre infernal En multiobjetivo Pero con un hechizo De rabia Que ya había soltado Más una curación La torre infernal En multiobjetivo No le va a hacer Ni cosquillas A todo ese ejército De globos Y los globos Como si nada Llegan donde está La torre infierno Y terminan de tumbar La torre infernal Más la defensa antiaérea Mortero Y todo lo que queda Ahí O bueno Mejor dicho La defensa antiaérea No alcanzaron a tumbarla Creo que esa defensa antiaérea Ahora que veo La repetición La que la va a tumbar Es la reina arquera Porque como pueden ver Los globos Se perdieron completamente Y aquí La que está haciendo El resto del trabajo Es la reina arquera Apoyada con las sanadoras Ahí ya terminando De tumbar Lo que era la defensa antiaérea Pues los minions Se van a encargar De hacer el resto del trabajo Ahí por poco Esa reina arquera Se muere Por poquito Donde la reina arquera Se hubiera muerto En este ataque Creanlo que Tal vez No hubiese sido un pleno Porque los esbirros Tendrían que haberse Enfrentado a la torre de magos Y la torre de magos Emparpatadas A esos esbirros Si se le vienen De uno en uno Pues va a ser capaz De matarlos En un momentico Pero bueno No pasó Un golpe de suerte Para Toti Y pues fueron bien Los Mejor dicho Los timings Estuvieron exacticos Para que esa reina arquera No muriera Y aquí chicos Es simplemente esperar A que se plene Esa aldea Tres estrellas Por parte de Toti Una estrellita más O mejor dicho Tal vez tres estrellas Para el clan Kok El Salvador Y pues bueno Mis muchachos Esas eran todas las repeticiones El resumen De Kok El Salvador Contra Ku Oriruna Recuerden seguir A la LIC En todas sus redes sociales Está su página web La voy a dejar En la descripción De este video Está su Twitter oficial Donde ustedes se pueden Dar cuenta De todos los enfrentamientos Los youtubers Que van a hacer Los streamings Los youtubers Que van a hacer Los resúmenes Les recomiendo Totalmente Que estén pendientes De todas estas ligas Muchachos Primero van a Seguir ayudando A la comunidad Y segundo Pues se van a dar cuenta De muchos nuevos ataques Se van a dar cuenta De nuevas estrategias De diseños de aldea Bueno Varias cositas Van a aprender Y pues bueno Como es de costumbre Vamos con el versículo bíblico Chicos Antes de que se nos acabe El tiempo Bueno parceros Y como siempre Venimos con el proverbio Del día El proverbio Del video Se trata de Proverbio 17 Versículo 21 Y dice lo siguiente Ser padre de un necio Solo trae dolor Ser padre de un tonto No es ninguna alegría Así que bueno Mis muchachos Mucho cuidado Con aquellos Que son hijos Si están siendo necios O si están haciéndose Los tontos Tonto no es Aquella persona Que dice Soy tan tonto No se trata De eso muchachos Ni se trata De coger de recocha Las personas Que tengan Algún tipo De discapacidad Que por ello Solamente Ya los van tratando De tontos Tonto es aquella persona Que va actuando Sin pensar Que va hablando Sin pensar Que va diciendo Las cosas Como primero Se les ocurrió En la mente Entonces Mucho cuidado Con eso Mucho cuidado Con la definición De tontos Y mucho cuidado Con aquellos Que sean demasiado Necios Una persona necia Es una persona Insistente Que a pesar de que Su padre O aquella autoridad Que tiene al lado Le está diciendo Que por ahí no es Pues sigue De terco Metiéndose Por ahí Recuerden chicos Proverbios 17-21 Es el versículo Bíblico Del día de hoy Y pues bueno Espero que les haya gustado El video No sin antes pedirles Que se suscriban A todas Bueno Más que suscriban Me sigan En todas mis redes sociales Estoy en Twitter Estoy en Instagram Y estoy en Facebook Y aparte de todo También pueden comenzar A patrocinar mi canal Los que deseen hacerlo Pues el link Está en la descripción De este video Si les gusta mi contenido Y quieren apoyar Lo que hago Pues ya saben Que pueden Ayudarme Patrocinando Este canal Recuerden que les habló Maomix Muchachos Nos vemos en una próxima ocasión Que Dios los bendiga Y chao chao Chau Chau